La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad prohibir los castigos físicos y tratos humillantes a menores de edad como método correctivo y de disciplina. La disposición quedará vinculada con los delitos ya establecidos en el Código Penal, de acuerdo con la ley antichancla que establece que los padres de familia que incurran en estos actos podrían perder la patria, potestad e ir a prisión o pagar multas.